El libro que se ha presentado hoy, sí, sí, pero tú decides, es el número 5 de la serie, de la serie que llamamos Las chispas. Las chispas son una actividad que surgió en Pamplona mientras era director de gabinete de prensa, tuve que dirigir el programa de radio de la COPE y al finalizar terminaba con un pequeño comentario. Entonces el director de COPE Navarra me comentó que en radio las cosas tienen que ser muy breves porque si no la gente desconecta. Y de ahí salió la idea de hacer un comentario breve de unos 2-3 minutos que tuviese forma y fondo, que tuviese algo atractivo a través de una historia, de una anécdota y que dejase alguna lección aplicable al día a día para ser más consecuente, para intentar mejorar uno y, si es posible, mejorar el entorno. El libro último este, solo él tiene 120, son 5 libros, son más de 500 las anécdotas que ya se cuentan. He comentado en la presentación la de los estorninos, que varios de los asistentes me han dicho que les ha gustado, pero bueno, para los que lo están viendo, la anécdota es que en Salamanca, en el otoño, llegan nubes y nubes, miles y miles de estorninos. Pájaros que vuelan, hacen nubes, que vuelan de una forma increíble y es asombroso que con esas figuras y esas velocidades y tantos a la vez, no choquen, ¿no? Es un espectáculo tremendo. Y entonces, un día, cogí la cámara de vídeo, hice una pequeña toma y luego la puse en el Facebook. Y le puse el comentario de que uno de los espectáculos más asombrosos, más bellos, más bonitos, más cautivadores que se ven en Salamanca, en otoño, son los vuelos de los estorninos, ¿no? Y entonces un compañero, un amigo, me contestó diciendo uno de los espectáculos más asquerosos del mundo es ver los lugares donde duermen los estorninos, ¿no? Y entonces yo le volví a contestar, pues sacando la conclusión. Lógico. Tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Tenemos espectáculo, porquería. Entonces, la clave está en dónde ponemos la mirada. Si ponemos la mirada en el cielo, espectáculo. Si ponemos la mirada en el suelo, porquería. Hay muchos factores que nos influyen, que nos mediatizan, que nos condicionan. Pueden ser factores genéticos, pueden ser factores circunstanciales, pueden ser factores educativos. Pero llega un momento en que, a pesar de todo eso, uno toma la decisión. Y, por eso, a pesar de los imponderables, en el fondo, tú decides. El libro va dirigido a todas las personas que tengan un fondo educativo, ¿no? Un afán de superación, de ir a mar. Pueden ser para educadores, pueden ser para padres, o pueden ser uno mismo personalmente, porque quiere, como creo que debemos hacer todos, estar continuamente creciendo en el bien. ¡Gracias!